Buenas, esto es un vídeo tutorial en el que os voy a enseñar a crear una unidad de Xbox 360 con un pendrive a meter los mapas en el pendrive a través del PC y los perfiles necesarios para cargar los mapas y a cargar los mapas bueno, primero tenemos la consola, nos vamos a configuración del sistema, memoria y veremos que tenemos aquí dispositivos de almacenamiento USB lo abrimos, le damos a configurar ahora, como que sí, le esperamos a que lo haga unidad de Xbox 360 ya ha terminado, vamos a aceptar, salimos de aquí y ahora desconectamos ya el pendrive de la consola y nos vamos al ordenador, conectamos el pendrive al ordenador abrimos el programa que os he pasado, el USB X TAF UI tenemos que darle a file, open USB manuales y aquí seleccionamos el pendrive que le acabamos de conectar, en mi caso es disco extraible L seleccionamos la carpeta, aquí va a 360 y le damos a aceptar ahora para meter el contenido del fichero que yo he pasado por internet lo tenemos que dar aquí, en este cuadrito de aquí botón derecho inject folder que es ingestar directorio nos vamos a donde tengamos guardado nuestro fichero descargado en mi caso lo tengo por aquí a ver, mi pony aquí, Karadetti Black Ops a ver si recuerdo yo donde lo tengo tengo la cabeza yo más perdida aquí no es, anhelación, sí bueno, lo vamos aquí, anhelación y seleccionamos la carpeta, content le damos a aceptar y nos esperamos bastante rato porque la carpeta es grande aquí se meta tenemos que esperar tenemos que esperarnos hasta que el LED del pendrive de la memoria si tiene supongo yo que tendrá deje de parpadear no antes no lo quitéis antes porque si no os dará un error la calidad del vídeo no es muy buena pero bueno escuchándome a mí poco a poco al final lo sacáis mientras voy a ver lo que tiene el equipo de la memoria 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 bueno esto creo que ya está metido si miráis dentro de la carpeta content veréis dos perfiles que son estos que tienen varias letras con números y la carpeta esta que tiene tantos ceros es donde está el pack de mapas y si os metéis dentro por curiosidad veréis como pone call of duty black ops 723 megas con 76 bueno a esto ya hemos terminado de meter contenido de lo que habéis descargado mío en el pendrive ahora ya lo que hacemos es darle a que es posible close current drive cerramos cerramos el programa y ya podemos quitar el pendrive del ordenador lo volvemos a conectar al equipo un segundo que no se me no sé qué coño le pasa a esto que ahora no se ve y ya no se ve y ya no se ve Ahora sí. Bueno, una vez ya dentro del menú, nos volvemos ahí a configuración del sistema, a memoria, y veremos que pone unidad de memoria, que es el pendrive que hemos puesto. Perfecto. Nos metemos dentro, veremos que pone juegos, nos metemos en juegos, ahí le damos a la I, o en opciones de juegos, y le damos a mover. Ya te dirá donde quieras moverlo, seleccionamos el disco duro y tal. Yo es que ya lo tengo movido, ya tengo copiado el contenido en mi disco duro y no hace falta que lo vuelva a copiar. Y los perfiles exactamente igual, tendremos que copiar estos dos perfiles, que veis aquí, Surprimo y Black Ops SX Bigs Bigs. Bueno, una vez copiado todo el contenido al disco duro del Xbox, nos metemos en el juego. ¡Gracias! 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 Bueno, una vez que estamos aquí en el menú de multijugador, le damos a Xbox Live, luego en partida privada. Una vez que estamos dentro, encendemos el segundo mando. Le damos al botón central de la X, le damos a Iniciar Sesión. Y iniciamos el perfil que acabamos de copiar. Bueno, aquí me aparecen dos, porque tengo aún conectado el pendrive. Nosotros una vez terminamos de mover los perfiles y el contenido descargado, lo quitamos. Bueno, iniciamos el perfil. Iniciamos el perfil. Y mientras se está iniciando, mientras, cuando ya le demos a la A, miradme a mí, el mando, no dejamos de pulsarla ahí. Sin parar. No dejamos de pulsarla ahí, hasta ahora mismo os lo digo. ¿Veis? Ya está. Seleccionamos la unidad del disco duro. Le damos al botón central del mando. Y ahora cerramos la sesión. Una vez cerramos la sesión con este perfil, volvemos a Iniciar Sesión, pero ya con... ...Suprimo. Y ya no tocamos nada. Y en cuanto inicie, volvemos a cerrar la sesión. Ya apagamos el mando. Este error lo aceptamos con el mando 1. Y ya tranquilamente nos metemos en Xbox. Le damos a buscar partida. Vamos a Iniciar Sesión. Y veremos que ya los mapas están activos. Y ya está. Cada vez que salgamos de aquí, vamos a tener que volver a activar los mapas. O sea que... ...del modo Xbox. Mirad, ¿verdad? Ahí están los mapas activos. Podemos jugar también una partida privada si queremos. Así os enseño más rápido que están funcionando. Vamos a cambiar de mapa y veréis que aquí están todos los mapas. Aquí están los tres pas de mapas. Vamos a jugar, por ejemplo, uno de los nuevos. Hangar, Hazar, por ejemplo. Está bastante bien. Le damos a Iniciar partida. ¿Veis? Ya está cargando. Es bastante fácil. Una vez que le pillan el truquillo... Bueno. Bueno, por equipos. Sin errores. ¿Veis? Bueno, pues ya está. Ya os enseño cómo se cargan. De nada, cabrones.